¿Cuál es la sensación de un poco raro? Una sensación de un poco raro porque nosotros mucho tiempo en casa, dos meses sin salir de casa y nadie esperaba estar dos meses en casa, pero ha sido una felicidad muy grande porque ya echaba de menos los entrenamientos, mis compañeros, entonces ha sido una felicidad muy grande. Estoy bien, estoy bien, claro que entrenar con todo el grupo es un poco complicado porque necesitamos correr el ritmo y tenemos que tener tiempo para entrenar, pero estamos nos preparando bien, creo que todos están entrenando bien para cuando empiece la liga estar a tope. Sí, claro que sí, porque estaba mucho tiempo sin meter gol y mi último partido contra Iba conseguí meter gol y conseguí la victoria fuera de casa y esperaba tener una secuencia buena, pero tuvimos dos meses ahí parado y ahora vamos a volver a la liga el próximo mes y tenemos que estar bien también otra vez para empezar a ayudar a mi compañero, estar 100% para conseguir nuestros objetivos. Recuerdo bueno porque yo no puedo meter gol y conseguir la victoria, pero es un poco raro porque nosotros vamos a tener 11 partidos, no solo uno, igual a Iba, nosotros pensamos que vamos a tener solo un partido sin afición, pero ahora son 11 partidos, entonces tenemos que estar preparados, sabemos que es un poco raro, difícil, pero tenemos que estar bien para conseguir las victorias y seguir peleando arriba. Nuestro objetivo tenemos, claro, estamos en cuarto en la competición, una competición muy difícil, con muchos equipos buenos y nosotros tenemos que estar ahí, acabar entre los cuatro y ojalá esté la Champions el próximo año. Sí, claro que sí, creo que tenemos 11 partidos, son 11 partidos muy difíciles contra grandes equipos y tenemos que estar bien, creo que si conseguimos estar como terminamos contra Iba, creo que vamos a estar más cerca de conseguir los objetivos para la Champions.